Y por último, su hijo los acompañará en la percusión Felipe Croft. El comienzo como alumno de Claudia Padilla, ahora sigue su camino de percusionista con su nuevo maestro César Bichal. Con nosotros, Zaina Mira, Gania Basman y Felipe Croft. César Bichal César Bichal César Bichal César Bichal César Bichal César Bichal César 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 César